¡Aca! ¡Afuera! ¡Uh! ¡Planchazo hermano! ¡Vamos! ¿Cómo estás Alegría? ¿Con qué? Se me ha empezado de vida. Primera salida pescara, ¿no? Primera salida. Tiene que quedar parejo, ¿no? No, pero queda solo parejo ahí. Ah, ya. Tienes que apretarlo bien ese ahí, hermano. ¿Ya? Y apretate acá la manilla ahora. ¿La manilla? Sí. Eso, eso. Y esto, los vasos levantados, ¿no? Tienes que apretar los dos, mira. Sigue estirando. Desactivado el anti-reversa, ¿cachai? Tira para los dos lados, activa el anti-reversa. Ahora tienes que sacar la línea de ahí, sacarla esa misma de ahí. Ya. Tira una por acá detrás de esto. Ahí. Le vamos a soltar la línea, para que se haga más fácil. Y la pasáis por todas las anillas. Para arriba. Sí. ¿Y este es el chonguito transparente entonces? Sí. Ese es el chicote. Chicote. Sí. Ustedes fijáis la diferencia, mira lo visible que es la línea ahí. Sí, ojo. En ese tramo para acá, ¿no? Perigida. Se le da como la... Tú pasaste por ahí y lo pasas de vuelta ahora acá. Ah, ya. Y ahí se conecta el señuelo. ¿Qué? Pues me recomendáis tirar el... El pesadito. Porque aquí para uno, no sé, pues incómodo ponte tú... Para uno lanzar señuelos. Ya. Pero el pescado igual va a andar. Porque él no... ¿Qué saben del viento ellos? Claro. El problema más de uno. Feo. Y ahí mete uno. Y... Bueno amigos, adelante con el video. Llegamos a la playa a pescar y nos encontramos con la situación de que había un viento feroz. Nada que ver con el pronóstico de viento que habíamos visto. Así que por ahí nos pusimos a esperar. Conversamos un poco. Le di las instrucciones a Koke. Para su primer... Primer... Primer día de pesca. Estaba muy entusiasmado. Ya lo había guiado a comprar su equipo. Wader, caña, carrete, señuelos, etc. Ya lo había guiado. Y esta era la primera salida con... Con él. Ya. Así que por ahí le enseñé varios trucos. Como aprender a diferenciar los pozones. Los buenos lugares de pesca. Así que por ahí nos entró y tuvimos un rato. Bajó un poco el viento. Y nos fuimos a la pesca. Nos corrimos del primer sector. Mientras nos desplazábamos en el auto. Localicé un pozón bastante prometedor. Tenía dos entradas de agua. Había movimiento. Así que podían dar lenguado por ahí. Doy el primer lance. Me pilla desprevenido. Un primer pique al instante. Y por ahí el lenguado sintió la tensión. O el anzuelo. Y escupió el pejerrey. Por lo que no lo pude clavar. Me cagó, güey. Pero bueno. Ya habíamos dado con el lugar donde había actividad. Así que no costó más de dos lances. Para tener el segundo pique. Coque. Cuando os vais a estirar eso. Ponerla a tirar. Sí, os viste. El primer lance me pico. Y ahora aquí parece que me pico en la orilla. Que le di mucha línea, güey. Ahí está, hermano. Coque. Claro. Cuidado. Estoy grabando, güey. Ahí está el lenguado. Cuidado. Eso. Jajaja. 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 A ver, anyamos. Son 30 centímetros, ¿no? Si. Así se miden los 30 centímetros, mira. Jajaja. Jajaja. Tenemos amigo el primer lenguadito, mire como escupió acá, la sardina, bien Coque, buen. Coque, la caña no de frente, cuando tengo el señuelo nunca va de frente, o arriba o de lado, pero que esté en la puntera de la línea, así de lado, sintiéndola, y eso es lo que te clavamos. Ya va a venir ese pique, va a venir ese pique. Se picó en el de río, coque. Cuando tú estás saliendo a la orilla te apuráis para recoger, para tirar de nuevo, ¿cierto? Sí. Déjalo hasta el último, porque aquí en el bordecito me pico a mí, y le volví a picar aquí en el borde de la arena. Ahí están picando, así que, tranquilo, recogiendo bien, le estoy sintiendo el señuelo, como te digo, hasta acá. Hasta acá. Ah, yo cuando me queda poco le hago rápido. No, pues si están aquí. Ah, ya. Bueno. Mira, ahí. Hay mejor abarto el lanzas, Iban. Ahí. Donde está como ese claro, ahí he tirado y me han picado. Estoy seguro que me han picado. ¿Ahora de nuevo? Sí. ¿Con ese? Con ese, pero no he punido. Mira, abarto. Mira, deja mostrarte como tienes que hacer la recogida. Deja mostrarte. Mira, por eso, tenés frenos muy sueltos. ¿Muy sueltos? Sí, mira. No, alcanzaría a pincharlo. Mira. 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 Aquí cuando ya se vienen así, tontontontap, porque viene pegando en la arena solo, pero porque está aquí en el borde ya, ¿me cachai? Pero... Toma, salemos, contímanos. Vamos a tirar el señuelito, señuelo de 14 gramos, 90 milímetros. Y otro lenguado que no se engancha, no habíamos cambiado de lugar, se hizo notar la actividad de acá, así que no tardaría en llegar el pique nuevamente. Se me acaba de ir un lenguado, se soltó. Ahí está, me siento sentir. Ahí está, levanté un poquitito el freno porque esto es lenguado y se viene todo suelto, porque tiene la boca delicada alguno. Entonces hay que bajarle el freno, en este momento lo estamos ahí trabajando. Estamos esperando la hora, vamos a bajarlos con calma. Ahí viene el lenguadito afuera. I don't know. Miren qué bonito lenguado. Tenemos el segundo, en este me picó con señuelo. Nos lo pudimos sacar. Y tenemos este lenguadito afuera. Pensaba que era más pequeño, pero estaba en un porte bastante bueno. Miren cómo escupe pulga, este lenguado estaba comiendo pulga. Ahí estamos. Perfecto. D start of a little hole. Gracias por ver el video. Acá está el amigo, su lenguadito. ¿Pero de la mañana? El primero. Buena. Ya compadrito, vámoslo nuestro. Por ahí hicimos el traje su lenguadito. Chiquitín. Como corresponde amigos, siempre recuerden que hay dos chicos siempre al agua. Terminen su desarrollo. Se puedan reproducir y multiplicarse. Sí, ahí. Bueno, ahora voy regresando al primer lugar donde tuve pique en la mañana. Donde sacamos con mi amigo. Los lenguados muchas veces cuando uno está un rato pescando se corren, se van a otros lugares. Pero después de un rato vuelven a estar ahí algunas veces, así que voy devolviéndome y voy a probar de nuevo en el mismo pozón de la mañana. Vamos a ver si realmente volvieron o definitivamente se fueron. Y amigos míos, les resumo lo que sucedió. Por ahí comencé a lanzar, había muy poca agua en el pozo, ya estábamos en plena, plena baja, apenas subiendo. Así que los lenguados no estaban. Por ahí me dolió hasta el alma, perdí mi señuelo regalón. Pero bueno, había que seguir buscando cosas más profundas donde pudiesen estar los lenguados alimentándose. Por ahí nos movimos y encontramos una parte ya más correntosa, más movida. Se notaba que podía andar algo por ahí, así que le pasé el hermano de mi señuelo que acababa de perder a Coque. Dale Coque, dale Coque, toda la fe que vas a sacar tu primer lenguado. Y adivinen amigos, claro, le pegó a su primera captura en el mar. Buenas, buenas, tranquilita y no más, calmado. Y este es el momento que Coque se concentra. Recuerda todos los videos que ha visto, todos los consejos que le he dado durante el día. Y trabaja su pez de muy, muy buena manera. Ayúdate con la ola, empieza a traerlo con la ola nomás. Uh, está bonito ya, ahí, para afuera. Recoge, 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 recoge. No, cálmate, 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 espérate un poco. Increíble. Guapo, qué bueno. Tremendísimo, bro. Jajaja. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Buenísima, Coque, güey. Buenísima. Sí que indicó y le tiré con el equipo. Ya. El champion de la jornada este, güey. No sé, sí. Sí, güey. Está más grande el que esta que yo, mira. Toma su lenguadita ahí. Con la grabación ahí de rigor. Ahí. El señuelito, el hermano del otro señuelo dando. ¿Cómo está su alegría, Coque? El primer pescado hoy. Primera salida pescara, ¿no? Primera salida, güey. Acá estaba, amigo. Puta de toda. Cochina a la cámara, eh. Acá estaba, amigo. Coque, sacó tu pesca en todo. Tu primer día de pesca en el mar. Nos llevamos con todo a coger el equipo. Coger la caña, el cerrete, la línea. Los señuelos, water. Todo. No, no, no. Cerca de los dos kilobones del lenguado. Felicidades. Gracias, güey. Me estaba poniendo el water y yo. Viste, caché que traí y me vino corriendo. Y sentí el tirón de que óptico. Y de repente como que no lo sentía. Cuando empezó a recogir, dije, traigo algo, güey. Qué buena. Ahí la alegría del primer pescado. Con esto ya quedaste enamorado, güey. Yo no vuelvo. Bueno, amigos. Para los que siempre están consultando, ¿qué equipo pueden comprar para iniciarse en la pesca spinning con señuelos? A varios por ahí les respondo por Instagram o los comentarios de YouTube. Acá con mi amigo Coque les voy a mostrar más o menos qué fue lo que les recomendé. Para que se hiciera la primera pesca. Y más que pagar, siempre, la inversión. Y como el audio de este video se escucha pésimo producto del viento, vamos con la recomendación de equipo para iniciarse el spinning. Bueno, primero partiendo con un water. Ya este es un water storm, un water del pueblo. Se puede encontrar entre los 28 o 32 mil pesos. Para continuar una caña de spinning, en este caso le aconseje una Okuma Epixor que maneja un rango entre 20 y 50 gramos. Por lo que puede tirar señuelos y chispas de 40 o 45 gramos sin problema. Un carrete tamaño 4000 es necesario. En este caso Coque compró el Shimano Siena. Un carrete bastante durable, a un precio asequible. Y cargado con un multifilamento de 0,18 milímetros. Puede ser 0,18 o 0,20 milímetros. Anda bastante bien. Al multi le agregaremos un chicote ya de monofilamento de 1,5 metros para quitarle la visibilidad al señuelo en el último tramo. Y finalmente el señuelo. Este señuelo debe ser alguno que esté probado si se están recién iniciando, algo que sea letal, porque si compran cualquier tipo de señuelo que ni siquiera saben cómo se usa, se les volverá muy difícil tener una captura. En total dice Coque que gastó como 80 mil pesos, así que... ¡Malaísimos! ¡Malaísimos! Así que eso amigos, para los que siempre están consultando qué comprar para la pesca spinning, para iniciarse, ahí tienen un claro ejemplo de los resultados que da. Comprar un buen equipo para iniciarse, pero ya vemos que el equipo que compró Coque está perfecto, le viene bastante bien. Así que nada amigos, seguimos pescando y sigue el video para ustedes. Seguimos buscando el pique, aún quedaba tarde, por ahí varios lances, recorrimos buscando muchos, muchos sectores de la playa. Estaba subiendo el mar, se estaba llenando de agua los pozos, pero bueno, nosotros sin poder dar con el pique nuevamente, lo habíamos perdido totalmente, pero lo único que no perdíamos eran las esperanzas. Así transcurrió la tarde, comenzó a bajar cada vez más el sol, se disipó totalmente el viento, lo que hacía muy bueno para lanzar nuestros señuelos y seguir buscando los lenguados. Por ahí cuando ya nos aprontábamos a ir, encontramos una parte que se veía bastante, bastante tentadora. Estaba el agua movida, tenía un buen volumen de agua ya, ya había entrado bastante agua al pozo, así que tentados a seguir, comenzamos a lanzar en el sector. Ya se nos está yendo el día, se está terminando la jornada, está cayendo el sol, lo bueno es que el viento se disipó, así que estamos haciendo el último lance, está subiendo la marea ya, estamos a tres horas de la marea alta, así que todavía podríamos sacar por ahí algún lenguadito, está bueno aquí el sector para lanzar, así que vamos a hacer el último intento, vamos a estar acá una media hora y nos marchamos de acá. Sin piques, ya finalizando, finalizando, listos para marcharnos, decido cambiar el señuelo a un color más vistoso para probarlo, me había llegado hace un par de días atrás, así que quería probar ese señuelo, lo lanzo, dos lances en el agua y vean lo que pasó. Ahí está el lenguado con señuelo, vamos a ver si no se suelta, señuelo de color verde, señuelo de color verde amigos, acá en el ocaso ya, creo que es un lenguado de un buen porte, todavía aquí, se está resistiendo, así con esta tabla lo sacamos, acá, afuera, uuuh, planchazo hermano, uuuh, 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 Mucho amigo, acá está, recién cambiado el ceñuelo, segundo lance, un corte bien, bien brindoso. Acá en el ocaso y nos dio una tremenda plancha, el lenguado más grande que he sacado hasta el día de hoy. Debo andar 3,5 kilos, como menos. Hermoso, hermoso lenguado. Como les comentaba ya, poniéndose el sol, ceñuelo verde, verde flúor, metro y medio baja, 19 gramos. Nos da esta planchita que dio una hermosa pelea, me subió el adrenalina a mil, así que ahí está, lindo lenguado para el canal. Un vinilo, eso fue un periarré. Bueno mis amigos, hasta acá llega el primer día de pesca. Son dos días, así que el día de hoy estuvimos pescando acá lenguado principalmente. Yo aquí en una playa lenguadera, estuvimos buscando los lenguados de los pozones. Nos fue bastante bien, por ahí mi compañero El Coque, pudo sacar su primer lenguado en su primera salida a pescar, después de comprar su equipo. Estaba con mucha ansiedad de salir a pescar y por suerte pudo sacar su primer lenguado, estaba bastante feliz. Y por ahí salieron otros lenguados, saqué el último de 3,78 kilos. Así que muy contento, mi lenguado más grande que he sacado. Así que dejamos esto acá por hoy y mañana seguiremos con pesca de corvinas. Esperemos encontrar las corvinas también y sería fantástico poder coronar mañana con un día de corvinas. Así tenemos una jornada doble. Así que nos vemos mañana amigos. Buscamos las corvinas sin tener éxito, sin llegar a encontrarlas. Para no acertar largo el video, les dejo el único pique justo en el momento antes de marchar. ¡Vengo! Buscamos las corvinas sin tener éxito, sin tener éxito, sin tener éxito, sin tener éxito. ¡Oh, bonito el lenguadito! ¡Aso! Ahí está. Lenguadito. ¡Oh, está aquí pero encima! Me pico encimita, está. ¡Qué buena! Bueno amigos, acá ya prácticamente íbamos a marchar, terminar las jornadas. Y decidí lanzar por acá en una fuerte de roca. Hay alta traba, estaba difícil. Así que lancé un señuelo reparado. Se pueden dar cuenta acá, la paleta ha sido cambiada. En su momento se quebró. Y lo reparé y lo cambié. Así que estos son los señuelos que ando trayendo para lanzar en caso de que hay traba. Si se pierde, no duele perder un señuelo de este tipo que ya ha cumplido lo suyo. Así que ahí está, lenguadito. Para despedir la jornada. Y bueno, si vamos a despedir lo vamos a hacer de buena manera. Lo vamos a liberar rápido. Y bueno, si vamos a ir al agua. Ahí está. Bonito jet plan. Pasa los 40 centímetros fácil. Levanta el filito. Acá lo vamos a acotar. Ahí está. Eso amigos, hasta acá llega el video. Espero lo disfruten. No se olviden suscribirse si no están suscritos. Si les gusta la jornada denle me gusta. Compartan con sus amigos. Siempre estaremos dando tips de pesca. Para que puedan hacer de buena manera una entretenida pesca. Este resultado. Así que nos vemos en un próximo video. Acá Fishing Aldo González. Para ustedes. Un saludo a todos los amigos. Ojalá salgan el video próximo del Aldo. Un saludo a todos los amigos.